Por favor, dame solo un motivo Para seguir con esto, pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo, no encuentro sentido Quiero seguir contigo Por favor, dame solo un motivo Para seguir con esto, pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo, no encuentro sentido Quiero seguir contigo Este dolor, mi amor, solo tú lo puedes curar No sabía que pa' ser feliz te iba a necesitar No te cuide, como dije, no te debí jurar Que nunca nos haríamos daño No quería fallarte Extraño, te estoy pensando Mi corazón gritando No sabe qué está pasando Abre los ojos, anda que te estoy mirando Mis ojos rojos es porque estuve llorando Dicen que en esta vida solamente hay un solo amor de tu vida Y por mucho amor que yo le tenga la vida Una vida sin ti ya no me motiva En un laberinto mi alma está perdida Grita y muéstrame la salida Si es necesario me vuelvo doctor Invento una cura y te curo la herida No es mi estilo darme por vencido La distancia como a ti ya me tiene cansado Tu corazón es mío y me duele verlo partido Mi futuro es contigo Lo pasado en el pasado Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Ya no soy la misma Desde el día en que te fuiste Mis amigos dicen que sola se me ve triste El coro apagado La cara agachada No puedo evitar pensarte por la madrugada Sé que tal vez fue mi culpa Lo sé El chance que tenía contigo De ser feliz se me fue Aunque el cielo se ponga gris Mi amor no pierdo la fe Siempre estaré contigo Y tu mano no soltaré Vuelve Conmigo solo vuelve Es difícil aquí sin ti Por eso vuelve Vuelve Por eso vuelve Conmigo solo vuelve Es difícil aquí sin ti Por eso vuelve Vuelve Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Y es que no puedo Tratar de empezar de nuevo Me duele tanto tu ego No puedo jugar tu juego Tengo porque no quiero Seguir con esta mentira Me duele, me duele, me causa ira Duele Y es que no tienes idea de cómo la estoy pasando Ya no sé qué día vivo Los años pasan en la mente Los años pasan volando Me siento tan solo en esta Mira no sé desde cuándo Solo esperando un motivo Y es que no me no me duele, meEP Y es que es el que se dice que es un motivo Para seguir con esto, pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo, no encuentro sentido Quiero seguir contigo Por favor, dame solo un motivo Para seguir con esto, pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo, no encuentro sentido Quiero seguir contigo Quiero seguir contigo Quiero seguir contigo